¡Muy buenas tardes chavales! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un vídeo más de Chita31Gamer Hoy os traigo un vídeo, pues no muy casual en mi canal, pero bueno, hemos... Estaba aburrido, no sabía que subiros para que los que me echéis de menos en el canal Pues un juego que seguramente pocos de vosotros conozcáis, pero otros sí conocéis Y no es otro que este Peximan, así que nada chavales, vamos a jugar un ratito a este Peximan Lo voy a subir en un estreno, espero que lo disfruten, espero que les saquen una sonrisa Y nada, seguramente si queréis que volvamos a subir más contenido como este Vamos a ver si el vídeo llega a esos 50 likes, ¿vale chicos? Así que nada, espero que os guste y espero que pasemos un rato entretenido Pero antes deciros a todos, los que no estáis suscritos también en el canal Que pinchéis el botón rojo donde pone suscribirse y suscríbanse Y ya lo saben, no olviden dejar su like Vamos a comenzar y vamos a ver de qué trata el juego este Yo lo he jugado un ratito y es un juego que me recomendó Brandon Y es un juego para echar un ratito y echar unas risas, ¿vale? Así que nada, vamos a ello Vale, vamos a ver Eh, Gam... Gamestar Si no recuerdo mal Aquí Aquí creo que es, eh, tenemos que evitar, pues, cositas y... Vamos por la calle, eh, obstáculos, eh, por la carretera, eh, personas saltando, yo que sé Metiéndote por las casas, metiéndote por todos lados, tío Así que nada, vamos allá, chavales Vamos a ver si me cojo bien los controles Vale, tiene la opción de... Ah, vale, a ver Vale, tiene que pillar Salto Vale, salto y... Eh, qué cabrón, tirando de basura, eh A tope ¡Páximo! ¡Páximo! ¡Uy! ¡Bien! Checkpoint ¿No? ¡Hostia, que no había visto la... Las sillas, tío No veo nada, eh Vale, vale ¡Ah, que me caigo! Vale, esto... Esto tengo que pillar otra vez, a ver Vale, ahí hay un bordillo que me lo ha tragado ¡Welcome! ¡Vamos, chicos! ¡Eh, oh! A ver si me acuerdo como era Ah, vale, va... Va justamente... Claro, como vamos con el cubo de basura Tenemos que ir justamente al revés ¡Ah! Vale Tenemos que llevar la dirección justamente al contrario de como la llevamos Justamente al contrario Si vamos para la derecha Tenemos que girar para la izquierda ¡Ah! ¡Péxima! ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura, ¿no? ¡Ah! Ahí tenemos que saltar Bastante complicado, eh Un checkpoint, ¿no? Vale, basura, basura, basura ¡Eh, refrescos! ¡Cuidado! Vale ¡Eh! Vale Llegamos a la primera máquina de refrescos Yo creo que esto será como la primera pantalla o algo así, ¿no? Supongo Bastante complicado, eh Escenario 1 Vale ¡Clea! ¡Welcome, chavales! ¡Eee! Pues nada Vamos a por la segunda pantalla La verdad que Cuesta pillar el tronquillo, eh ¡Ostia! ¡Oh! Vale Vale Círculo, salto Círculo, salto Y aquí derrape ¡Coño! Me tenía que ver Venga, vamos Esto cada vez se va complicando más Como estáis viendo ¡Ah! ¡Hostia! No llego, tío ¿Cómo quiere que llegue ahí, tío? Muy difícil, eh ¿No? ¡Hostia, tío! El agujero ese, tío ¡Hostia! Vale Vale ¡Vale ¡Vale! 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 Vale, voy a pitar ese ¡Ostras, tío! O tengo que pasar por el tablón Tengo que pasar por el tablón O no sé cómo hacerlo ahí Porque el salto es bastante grande Hay que hacerlo así, tío Vale, checkpoint ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, tengo un checkpoint aquí ¡Ostras! ¿Qué le llevo uno a ti? ¡What the fuck! Vale, cae un salto ahí, tío No había visto el salto ese, tío ¿Game over? No había visto el salto ahí, tío Continuamos ¡Madre mía, tío! ¡Qué difícil es, eh! El brando es que siempre me pone retos difíciles, tío Vale, vamos allá Izquierda Derecha Izquierda ¡Derecha! Bastante jodido, eh No tengo que entrar por aquí por la puerta, tío Sí, pero... Vale, por ahí cojo el... ¡Tenemos tres vidas! ¡What the fuck! Nuevos saltos Vale, bien por aquí ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que me tiran los muebles, tío! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones, tío! ¡Un camión de mudanza, tío! ¡Me dio la calle, tío! ¡Eh, si lo he pasado, tío, no! ¡Venga! ¡El tiempo, el tiempo! Bueno, llegamos, llegamos a la máquina ¡Llegamos a la máquina! ¡Bien! ¡Abrimos una lata de pexi! ¡New record! Bueno, chavales Espero que estén pasando un rato entretenidos Yo, la verdad Que estos juegos son para echar una risa ¡Hostia! ¡Hostia, voy al revés! ¡What? ¡What the fuck! ¡Wow, wow, wow, wow! Esto no me lo esperaba, ¿eh? O sea, que... Que veo una pedazo de lata Detrás mía ¡Wow, bueno, 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 bueno! Esto es... ¡Oh, corre, 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 corre! ¡Oh, corre, 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 corre! ¡Oh, me chafa! ¡Me chafa, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrona! ¡Oh! 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 Ya, tío, no va a ser largo, ¿no? Ah, me he comido ahí Ah, tío, qué jodido esto, eh Esta parte es súper complicada, tío ¡Oh, la bicicleta! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Wow! ¡Wow, tío, es exagerado, eh! Es exagerado este juego, eh Yo no sé si es por el medio de todo el rato Bueno ¡Mala bicicleta! ¡Oh, tengo pegado, eh! ¡Tengo la lata pegadita! ¡Oh! ¡Corre, Bellaco! ¡Corre, Bellaco! ¡Oh, ya, tío! ¡Madre mía! Muy, muy complicada esta parte, tío Muy complicada esta parte, eh Vamos a intentarlo también, venga Muy complicada, tío Es muy jodida, eh Es muy complicada, eh Vamos a ver si la hacemos ¡Ah! ¡Madre mía! Pero, ¿quién deja la bicicleta ahí en medio? ¡Por Dios! ¡Muy, muy, muy heavy, eh! ¡Muy heavy, tío! Te tienes que saber el circuito Bastante, eh Creo que tienes como Tres toques, ¿no? Tres toques Creo que tienes como tres o cuatro toques Antes de que te coja la lata Voy a intentar Las dos Las dos primeras barreras Estaba diciendo no comerlas Pero ya me las he comido Muy difícil Muy difícil Muy, muy jodido, eh ¡Madre mía, tío! Muy jodido, tío Muy jodido, no Lo siguiente ¡Madre mía! Voy a intentarlo otra vez ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Joder, qué complicado es! Venga Nos pegamos con toda la lata Y la lata que nos sigue La lata que nos sigue ¡Ah! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Hostia, aquí es muy jodido, tío! Voy a concentrarme bien En la parte de abajo Bien, 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 bien Me he concentrado Me he concentrado en la parte de abajo Porque como si éramos mirando el bote Claro, nos vemos la parte de... De donde vienen los objetos, tío Hostia, es muy complicado, tío ¡Vamos, eh! ¡Venga, va! Pégate una puerta ¡Venga! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pepsiman! ¡Vamos, tiro todos! ¡Pepsiman! ¡There's a building on fire just to... Venga, vamos, vamos ¡No te enrolles, compañero! ¡Vamos allá! ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡What the fuck! Vale, no me da tiempo ni a saltar ¡Qué me cuesta! ¡Qué me dio un milón, tío! ¡Ah, madre mía, tío! ¡Qué punto, chaval! ¡Lo veo, lo veo! No veo No tengo que rozarme, ¿no? Con las cajas, tío ¡Oh, tío! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Pero, tío! ¿Qué haces un venda ahí? Debajo de una alcantarilla Vale, hay cosas que no veo, ¿eh? ¡Si! ¡Ah, pues, me lo complica más, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¡Noooo! ¡Oh, tío! ¡Oh, luego! ¡Oh, tía, chaval! ¡Eso no me lo esperaba, tío! ¡Eso no me lo esperaba, eh! ¡Venga, se ha echado una más! ¡Vamos! ¡Esta zona es bastante complicada, eh! ¡Oh, tío! ¡Holy! yo no he ido el checkpoint tío a la derecha ah tío hay que tenerlo que hacer tío a ver hostia puta que laberinto tío desde aquí como se flipa derecha bien oh tío me comió el palo tío oh tío pensaba que cabía por ahí tío me he precipitado tío me he precipitado derecha la parte de más adelante es más complicada a veces no lo controlo o una o dos o no más muchas veces muchas veces ah tío quiero ajustar quiero ajustar quiero ajustar quiero ajustar tanto el salto que me quedo me quedo a medias tío me quedo a medias tío joder si le he dado tío no me jodas me pongo nervioso tío me pongo nervioso venga vamos a intentar una vez más chavales vamos a ello vamos a ello pero necesitamos un grito vale vamos allá vamos a intentar otra vez más uff como puede ser eso tío si le he saltado a tiempo vale vamos a poner el barril vale sobre todo hay que coger los checkpoints para no empezar tan vale tío joder el checkpoint vale el checkpoint esta la parte jodida tío vale tío tío no oro oro con drogo se salto antes tío no y vamos a ir no a vamos a ir a a a a a a a a No Me he equivocado de botón Es increíble, tío Me he equivocado de botón, tío Qué injusto, tío Saca Este juego Este juego Ya sé por qué me lo decía Me lo pedía a Brandon Es que te saca de Te saca de tus casillas, tío Hostia, seguimos Bien Bien, 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 bien Qué locura, chaval Qué locura, tío Qué juego, tío Qué juego, tío Te saca... Vamos Qué bueno, qué bueno Muy bueno, tío New record Bueno, chavales, pues Vamos a dejarlo aquí, chicos Era por traeros algo hoy sábado Y nada, espero que por lo menos Le hayan sacado una sonrisa Y espero hayan disfrutado De este juego, chavales Y nada, chavales Si queréis que volvamos A traer este juego Tenemos que llegar a esos ¿Cómo hemos dicho? 50 likes, ¿no? Va a estar por la de estar Lo dicho Si queréis que volvamos a traer este juego Peximan Si no, pasaremos de él ya Que pase con más pena que gloria Por este canal Y nada, ya lo sabéis Si llegue a 50 likes Lo traeré en directo ¿Vale? Besito Que paséis un buen sábado, chavales Nos vemos Ah, no olvideros Suscribiros, chavales No olvidaros de darle al botón Y sobre todo Al botón de like Si queréis que volvamos A traer De nuevo este juego Así que nada, chavales Me despido Hasta la próxima Chao No olvidaros de darle al botón de la punta 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 de